Mientras tanto en Pasto, este 6 de enero, llega a su final el Carnaval de Negros y Blancos. Seis días de fiestas con un derroche de talento, de artistas, artesanos, maestros y sorprendentes carrozas pasaron por la senda del Carnaval. Este mismo 6 de Reyes serán elegidas las ganadoras. Se estima que a estas fiestas, una de las más esperadas del suroccidente del país, llegaron más de 100.000 visitantes en esta primera semana del Año Nuevo. Y desde ya, en Pasto, empiezan a pensar en la fiesta magna del próximo 2025.